Esta es una palangana de 1936 o 1940. Y es en este enclave donde se escondieron los emboscados. Aquí tenemos otro trozo de lata, ¿no? Ya muy oxidado. Estas son las famosas latas donde se realizaba el cambio de los víveres. Es decir, el emboscado dejaba la lata vacía abajo, le cambiaban la lata llena de víveres. Abajo o arriba, ¿no? Porque arriba también había caminos y actividad. Yo más bien deduzco que el cambio de la lata vacía por la lata de los víveres se realizaba abajo. Pero bueno, da igual que sea arriba o abajo. Lo importante es que estos son los vestigios de los emboscados de Montserrat. Emboscados del 36 al 39 por un bando. Y del 39 cuando finalizó la guerra en adelante. Porque aquí hubieron dos ideologías diferentes. Los primeros emboscados del 36 al 39 y los emboscados del 39 en adelante. Y bueno, y eso forma parte de la historia de Cataluña y de la historia de Montserrat. Y todos ellos cuando vinieron a esconderse a Montserrat encontraron refugio en los templos de la civilización madre. Sí, efectivamente. En este enclave tan comprometido, tan difícil de andar, es donde se escondieron los emboscados de Montserrat. Y aquí tenemos una palangana. Esta palangana ya digo que puede obedecer tranquilamente al 1936 o al 1940. Son las palanganas de la primera mitad del siglo XX. Y estas latas, las de la abuela. Estas latas que podían ser latas de sardinas, pero latas grandes. Pues se utilizaban, una vez estaban vacías, para introducir los víveres. Y poder permanecer aquí arriba escondidos, tanto del 36 al 39 como del 39 en adelante. Pues estos son los vestigios de los famosos emboscados de Montserrat. Y yo creo que aquí no les pudieron localizar. Sergio, esto es un escondite que alucina. Es uno de los mayores escondrijos. Sí, vamos a ver dónde se metía. Sí, pues aquí es donde se escondieron y estuvieron los emboscados de Montserrat durante la Guerra Civil Española. Aquí dormirían, ¿no? Sí. En este habitáculo. Hemos encontrado las palanganas y las latas justo en esta localización. Lo que quiere decir que este era el espacio habitacional donde dormía. Y como podemos observar, se trata de otro monumento megalítico. Mira, Sergio. Es impresionante. Cómo está acuñado. Y aquí podemos observar cerámica. De los emboscados también, Eliseo. Pues lo vamos a ver. Yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Sabéis por qué? Porque tiene barniz. Sí. Y cuando los fragmentos cerámicos presentan barniz, significa que son recientes. Mira, aquí hay otro, Sergio. Sí. También con barniz. Lo que quiere decir que este fragmento obedece a la primera mitad del siglo XX. Quizás el primer cuarto del siglo XX. Y aquí es donde permanecieron escondidos los famosos emboscados de Montserrat. Y permanecían escondidos para que no les mataran. Claro. Fíjate. Aquí es donde hacían la comida. Sí, sí. Y otra vez, este tipo de... Esta tipología de... De cazuela obedece también... A la misma época. Al periodo de la Guerra Civil Española. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y aquí tenemos otra lata. Y vemos... Mira, aquí aún está el alambre que servía de asa, Sergio. Fíjate. Donde realizaban el cambio de los víveres. Aquí se aprecia mejor. Está ya que se rompe, pero el tamaño de la lata. Piensa que la vida de todas estas personas que estaban escondidas aquí... No entiendo. Pendía de un hilo, ¿eh? Por ello... Dependía de que no les pillaran, sobre todo, y de que los alimentara a alguien. Por lo tanto, tendrían que dedicar a robar, que también eso les pondría más en peligro, ¿no? Yo lo que creo es que deberían ser personas de los pueblos de Montserrat. Conocedores del entorno. Seguramente, ¿eh? Yo no creo que aquí... Y con familiares o vecinos que les ayudaran a sobrevivir. ¿Sabes qué te quiero decir? Que no creo que nadie de otra parte de Cataluña viniera aquí a esconderse, porque primero tienes que conocer Montserrat. Claro. Aquí aún queda un trozo de lata... De los emboscados de Montserrat. Aquí lo dejamos. Historia de la guerra civil. Los emboscados de Montserrat. 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 Gracias por ver el video.